Y preguntas por mi Que como me va A ver como tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mi O por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mi Que ya no estoy aquí Vuelves a mentir Y me juras sin razón Me hace feliz Es muy grande Claro que si sigues contando Te chera es tío, ¿verdad? Amor Lo vi La piel, el corazón Pero para ti No es bastante Ya lo haces Ya lo haces Así es mejor Se acabó Udú, vaya, adiós Cuéntrate No odítame, irritate Yo quiero vivir Vérate No odítame, irritate Me falta mostrulo enしく Vérate No odítame, irritate Me quiero vivir Vérate No odítame, irritate Que mostrulo en ti ¡Eh! ¡Eh! 수 ¡Eh! Mírate bien, te da miedo aceptar Que el amor se te fue de las manos No hay nada más cruel que la soledad Y yo la encontré entre tus brazos Ya ves, así es mejor Se acabó, culpa y adiós Vete, déjame ir, vete, quiero vivir Vete, déjame ir, vete, confío en ti Vete, déjame ir, vete, quiero vivir Vete, déjame ir, vete, праздuración Vete, déjame ir, vete, quiero vivir Vete, déjame ir, vete, no viera, pa' de desvelarse Ya ves, así es mejor Se acabó Gumbar y adiós Vete, déjame y vete Ya no creo en ti Vete, déjame y vete Ya no creo en ti Desea, menos hoy en el Desea, menos hoy en el